Está con nosotros para seguir hablando de este tema Silvina Correa de la Agencia Provincial del Cáncer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir Silvina. No, gracias a ustedes. Hablaba recién la titular del área de la agencia que básicamente todo está puesto en la prevención y en la detección. ¿Esto es el puntapié inicial e indispensable para bajar los índices de mortalidad? Sí, por supuesto. Nosotros dentro de este plan que es trienal, uno de los pilares fundamentales y una de las primeras líneas es la detección precoz en el cáncer. Y la verdad digamos que hay 8 objetivos, 26, 8 líneas, 26 objetivos y 66 metas que están digamos todas atravesadas a través de la promoción y la detección. Tal como decía la doctora Quintanilla, digamos los cánceres más prevenibles son colon, cervix y mama y que detectado a tiempo tienen altas posibilidades de curación. Son todos tratables, pero nuestra meta principal de estos 3 años es descender a mortalidad cero en cáncer de cuello de útero o de cervix como se dice. Porque tenemos todas las herramientas para hacerlo, porque está la vacuna del VPH que tenemos que trabajar con otros programas, que es un programa que es el programa de inmunizaciones para elevar la segunda dosis que está muy baja en toda la provincia. O sea, tenemos altos índices de la primera, digamos de la primera dosis, pero tenemos baja en la segunda dosis y necesitamos que las niñas y los niños completen el calendario como corresponde. ¿Por qué creen ustedes que se da esto? De que la primera dosis se pone mayoritariamente y ya para la segunda hay como un relajamiento, digamos. Claro, a lo mejor también es, nosotros hablando con las escuelas que son por ahí, porque los niños todavía están en la escuela en esta edad y por eso estratégicamente se pone a los 11 años, porque, bueno, la mayoría no ha iniciado las relaciones sexuales y están dentro del colegio y aprovechando de poner otras vacunas, se pone esta vacuna. Y por ahí puede pasar por desinformación también, digamos, de las mamás, de que la segunda dosis es tan importante como la primera. ¿Se pierde efectividad si no está en la segunda dosis? Baja la inmunización del niño. Entonces nosotros necesitamos que antes de que inicie las relaciones sexuales esté completo el carnet. No importa si pasó un año o dos años, tenemos que completar esta vacuna, porque, digamos, en un plazo medio esta vacuna va a empezar a hacer efecto. De hecho, las niñas que ya se vacunaron la primera vez hoy tienen entre 18 y 19 años y que necesitamos que estén completas. Porque también cambia para ellas el tema de cómo se van a cuidar en el sentido de la prevención, porque ellas van a entrar en la era del test de BPH, donde, digamos, ya no los hace todos los años, sino que los hace cada 5 años. Y entonces por eso necesitamos. No es lo mismo cuidar a una niña que no tiene su calendario completo que cuidar a una niña que tiene su calendario completo. Al principio se habló de que solamente las niñas debían ser vacunadas. ¿Los niños también? Sí, los niños a partir del 2006 están siendo vacunados, también a la misma edad. Esto, digamos, hace la equiparidad en el género, tanto el varón como la mujer infectan y, digamos, son portadores de este virus. Y, digamos, es importante que los dos estén vacunados. También tenemos, ahora en estos días vamos a estar debatiendo un nuevo paradigma para la prevención del cáncer de cervix, que es a lo mejor la implementación en zonas de riesgo o de mayor, digamos, subepidemiología, en cáncer de cervix elevada, de implementar directamente el test de BPH. Pero, bueno, estamos planteando también un escenario que tenemos que trabajar todos en red, porque necesitamos que, más allá de que vos implementes una nueva tecnología, si no alcanzamos la meta, que es por lo menos que el 70% de las mujeres en edad objetivo tengan su test de BPH, tampoco va a ser positiva la propuesta. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando, nos vamos a tomar ahora unos 4 o 5 meses para buscar los actores que necesitamos para que este desafío pueda ser implementado, que son la comunidad médica, la comunidad científica, las organizaciones que para nosotros son importantísimas, las organizaciones que trabajan en cáncer y que están cerca de los pacientes, digamos, los medios de comunicación que también nos ayudan muchísimo, porque estas fechas sirven para esto, para poder hablar del cáncer. Y, bueno, digamos, es nuestro puntapié que en 3 años podamos reducir la muerte de cáncer de cervix, que es totalmente evitable. Hablábamos, mostrábamos imágenes de lo que pasaba ayer en el SEMAFE, donde de alguna manera se propone realizar quimioterapias de una manera un poco más amigable, o por lo menos con un ambiente diferente para los pacientes. ¿Qué aporte le va a dar este nuevo ámbito y, obviamente, qué funcionalidad va a tener este centro de día? Bueno, este centro de día, como lo pudieron ver, la verdad que es muy amigable. La idea ahí en el mundo se trata de que el paciente no se sienta hospitalizado, de hecho, en tumores sólidos más del 90% de los pacientes son ambulatorios, solamente el 10% requieren internación y mucho de ese 10% a veces son por causas sociales, que el paciente es de afuera y se tiene que internar porque el tratamiento lo tiene que hacer acá. La verdad que en ese espacio es donde queremos que haya una calidad profesional, como ayer decían, que es interdisciplinario porque son enfermeras, son médicos, hay psicólogos. La idea es que estamos viendo también poder fortalecer con cultura actividades que pueden hacer los pacientes adentro, porque, digamos, en esas dos o tres horas que vos tengas que estar, que sea placentero a través del arte y de las cosas que se puedan hacer en ese espacio. De buscar en la medicina alternativa también un apoyo que es bien tomado por los pacientes. Digamos, queremos que sea el mejor espacio que tengan, más allá que se usa mayormente para los pacientes con cáncer, también se usa para otros pacientes que hacen infusiones de citostáticos y que también puedan aprovechar el espacio. ¿Ya está todo el equipamiento necesario para que esto empiece a funcionar? Lo que está faltando es la cabina de flujo luminar, que es donde se hace la reconstitución de las drogas, que creo que estaría llegando en el mes de marzo, pero estamos con los últimos detalles que nos pidió la dirección de bioquímica y farmacia, que tiene que ver, por supuesto, con la calidad en cuanto al espacio, la seguridad del paciente, la seguridad del trabajador, que bueno, son algunos cambios que tuvimos que hacer en el espacio, pero en marzo estaría llegando esta cabina que se necesita. O sea que en mediados de marzo o abril estaría plenamente en uso este centro ambulatorio. Este centro ambulatorio, que bueno, también se está trabajando con los oncólogos, con los paliativistas, con los enfermeros, porque el farmacéutico, digamos, es un equipo muy interdisciplinario que tiene que trabajar en este espacio. ¿Cuál es la operatividad máxima que va a tener una vez que esté en funcionamiento? Y SEMAFE está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas y bueno, se está viendo también por si hay que hacer infusiones sábados o domingos, porque hay, digamos, ciclos de quimioterapia que son todos los días o justo te cae un sábado o un domingo. Estamos viendo dentro de la red o si lo hace SEMAFE o lo hace en algún espacio que se capacite para hacerlo los días de fin de semana. Bueno, decías, hubo que hacer algunas adecuaciones en cuanto al espacio para garantizar la seguridad tanto del paciente como del personal. ¿Esto implicó reducir la cantidad de sillones, por ejemplo, disponibles en esta sala? No, 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 no. No era en cuanto a eso, sino que son filtros, ventanas, aperturas, digamos, cosas que tienen que ver con la seguridad del trabajador y la seguridad del paciente. ¿En forma simultánea cuántos pacientes van a poder ser? Y hay 8 poltronas que se pueden agregar 2 más y tenemos 2 camas por si alguien necesita estar recostado en ese momento, pero también hay otras poltronas en el hospital de día, creo que son unas 10 las que hay ahí. O sea que por día en general, ¿cuántas quimioterapias se podrían realizar más o menos? Y lo que pasa es que una quimioterapia te lleva entre 2 o 3 horas, o sea que el recambio de la poltrona puede ser cada 2 o 3 horas. Pues estamos hablando de un promedio de 30 más o menos. Y el hospital de Iturraspe hace aproximadamente 16 por día y es el centro de día del centro norte de la provincia. Si bien Reconquista abrió y está haciendo algunas quimioterapias que no necesitan rayos, es más o menos el promedio que hace por día de quimioterapia. Silvina, la consulta es, una vez que esto esté en funcionamiento, ¿se desactivan los servicios que se están prestando en los hospitales Iturraspe y cuya no esto permanece? No, digamos, todo lo que sea ambulatorio se va a tratar en SEMACE. Si el paciente requiere internación se hará a través de, bueno, estamos viendo con cuidados progresivos, si se clinicaliza y se hace en clínica con, por supuesto, profesionales capacitados para este tipo de infusión. Estamos hablando también con pretomédicos, allá de Miguel y López, por el tema de paliativo, porque nos parece que la parte de paliativo es lo que más tenemos que desarrollar en toda la provincia y que es tan importante la parte paliativa como la parte del tratamiento en sí de la quimioterapia. Y, bueno, tenemos también un proyecto de paliativo en domicilio que también nos parece que tiene que funcionar. Está el personal, está el centro de salud cerca del paciente y creemos que es fundamental esa herramienta para el paciente que pueda estar bien en su domicilio y no tener que estarla dándose a lo mejor por, no sé, un opioide o alguna medicación que se la puedan colocar en el domicilio. ¿Y qué falta, digamos, para que se dé ese salto? Bueno, esas son unas de las metas que están dentro de paliativo, que es el armado de la red, no solamente con los segundos niveles, sino que también con atención primaria, que es el cuidado en domicilio. Realmente, Silvina, ha sido más que clara, amplia con toda la información. Te agradecemos el hecho de completar todo esto que fue un anuncio de ayer, donde se habló muchísimo de estadísticas, donde se habló de la realidad de la provincia, que, como bien mencionaba la doctora de Quintanilla, tenemos unos índices bastante elevados de cáncer y la idea es ir, por lo menos, trabajando con el paciente en la prevención y en el cuidado paliativo y en el tratamiento para hacerlo de la mejor calidad y con las mejores condiciones, ¿no? Sí, y aparte, digamos, saber que, bueno, el cáncer lo condiciona la edad y el sexo. Sabemos que eso no lo podemos modificar, pero sí hay un montón de otras cosas que sí podemos modificar y que, la verdad, que previenen uno de cada tres tumores que tienen que ver con los modos de vida que tenemos. El tabaquismo, lo primero, que está relacionado con el más del 70% de los cánceres de pulmón, pero está relacionado también con los cánceres de boca, de laringe, faringe, de estómago, de cáncer de cervix, de recto, o sea, con el 90% de los tumores está relacionado al tabaquismo y es algo que sí podemos dejar de hacer, reducir el alcohol, tener una dieta saludable, bajo peso. La verdad que eso previene uno de cada tres tumores. Indispensable. Mejorar la calidad de vida, redunda, no solamente en verse bien, sino también mejorar la salud a largo plazo. Claro, y que hagamos los controles que tenemos que hacer. Son cinco minutos que nos toman por año, un PAP, una hemografía. Ahora tenemos el test de sangre oculta en materia fecal, que eso detecta precozmente el cáncer de colon, que es algo simple, que es como hacer un test de embarazo, que acá tenemos cuatro centros de salud en la ciudad de Santa Fe, que lo estamos implementando como prueba piloto, y que entre cualquier síntoma que tengamos, que consultemos, porque cuanto antes lleguemos, digamos, es más tratable y más curable. Gracias.